Aunque soy niña, quiero contarles que tengo un Dios Que es poderoso, siempre me cuida, es amoroso, tengo un Dios Maravilloso Su misericordia es nueva todavía, más grande que los cielos, el sol del mediodía ¿Cómo adorarle? Cielo es mi alegría, su misericordia transformó mi vida Si hay problemas, nunca estoy sola, tengo un Dios Que es poderoso, siempre me entiende, es amoroso, tengo un Dios Maravilloso Más grande que los cielos, el sol del mediodía ¿Cómo adorarle? Cielo es mi alegría, su misericordia transformó mi vida Su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, el sol del mediodía ¿Cómo adorarle? Cielo es mi alegría, su misericordia transformó mi vida Su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, el sol del mediodía ¿Cómo adorarle? Cielo es mi alegría, más grande que los cielos, el sol del mediodía ¿Cómo adorarle? Cielo es mi alegría, su misericordia transformó mi vida Su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, el sol del mediodía ¿Cómo adorarle? Cielo es mi alegría, su misericordia transformó mi vida Su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, el sol del mediodía ¿Cómo adorarle? Cielo es mi alegría, su misericordia transformó mi vida Cielo es mi alegría, su misericordia transformó mi vida Cielo es mi alegría, su misericordia transformó mi vida